Tú ya sabes que la salud es lo más importante, para ti y la gente que quieres. En Sanatorio Concheiro trabajamos desde hace 50 años con los profesionales más cualificados y los medios técnicos más avanzados, cubriendo múltiples especialidades médicas, con énfasis en traumatología y problemas de espalda. Somos el centro de referencia para la Federación Gallega de Fútbol. En Sanatorio Concheiro nos importas. Avenida de Madel 4 Vigo. Hola, buenas noches queridos telespectadores. Gracias una semana más por estar ahí con nosotros. Maica, buenas noches. Buenas noches Santiago y buenas noches a todos. ¿Qué tal te va? Ya empezó la primavera de estar contenta, ¿no? Sí, bueno, la sangre altera, dicen, pero el sol no sale. Bueno, pero ya saldrá la primavera, es un poquito de lluvia, un poquito de frío, un poquito de sol, o sea que hay que estar un poquito... Pero es típico de la primavera, ¿no? También es verdad. Efectivamente. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Bueno, pues mira, Santiago, en primer lugar vamos a contar con una entrevista que le vamos a hacer al gerente del club hípico Alhazam. En segundo lugar vamos a tener otra entrevista, después en la segunda parte, que es al secretario general de Galicia Social y tendremos después la colaboración de Pache Comesañan, de Porte de Base. Tenemos a Mil López en nutrición, contaremos también en el apartado de cultura con Alesi Alonso. Muy interesante el programa. Y bueno, cuando quieras, nos ponemos en marcha. Pues bien, arrancamos, nos ponemos en marcha. Cuando tú digas. Hoy realmente nos vamos a poner en marcha de una forma eficaz, porque tenemos con nosotros a Javier Andrade Salgueiro. Hola, buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Gerente del club hípico Alhazam. Sí. Ahí está hoy, a ponernos en marcha el trote, ¿no? Sí. Los caballos y tal. ¿En qué año se fundó este club? En el 1984, entre un grupo de amigos que tenían una casa cerca y tal, y montaron un picadero. Sí, montaron un picadero y iban allí a montar, entre ellas. Que fue aumentada la afición poco a poco, ¿no? Sí, poco a poco fue aumentada un poquito la afición y bueno, y en los 15 años siguientes, pues mejoró, cambió mucho. ¿Qué actividades se han ido desarrollando en estos últimos años entonces? Pues en esa época buena hicieron bastante, hicieron campeonatos, algún campeonato de España, campeonatos gallegos, campeonatos, unos campeonatos internacionales de ponis, que bueno, que era una época en que se utilizaban bastante los ponis. ¿Algún concurso así internacional? Sí, se llegó a hacer el internacional un año ahí un poco raro que hubo y se hizo el internacional el de Vigo, que lo celebraron ahí. Y bueno. ¿Han pasado jinetes importantes por ahí, por vuestro club? Sí, han pasado y se formaron, ¿no? Jinetes importantes que, bueno, que consiguieron grandes cosas. Sí es verdad, pues esos, algunos campeonatos de España, campeonatos gallegos, formaron parte de equipo en el equipo europeo y bueno, la mayor parte son infantiles y juveniles. Pero me imagino que es muy difícil mantener económicamente hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Por eso realmente los adultos a un nivel bueno hay pocos que puedan, que tengamos, ¿no? Y que se mantengan, pero bueno, algunos tenemos. Bien, mira. ¿Contáis con escuelas de formación ahí? Sí, sí. Contamos una escuela de que tiene entre caballos y ponis 40 caballos y ponis, ¿no? Y bueno, que está basado un poco, enfocado un poco en los niños más pequeños y para aprender a montar. Aunque también tocamos a, o sea, los adultos también pueden venir a clase, lo que pasa que no hay, hay poquitos. Aparte de la formación en la escuela, ¿qué más actividades tenéis? Bueno, pues hacemos visitas con colegios, hacemos visitas con niños discapacitados que tienen algún problema, para que estén un poquito en contacto con los animales y hacemos cumpleaños. Sí, eso se llama hipoterapia, ¿no? Hipoterapia son las clases, sí. Además dicen que le dicen y bueno, por lo que, por mi experiencia, pues le va muy bien a los niños. Bueno, hay estudios interesantes y muy serios que sí, que realmente se mejoran. Es una de las cosas que en el futuro sí queremos hacer también una especie de colaboración. Sí, y ellos son los que más lo necesitan. Entonces, bueno, todo lo que sea ayudarles, pues es interesante. ¿Con cuántos monitores contáis en él? En la escuela contamos con dos monitoras. ¿Dos monitoras? Sí, que están, tienen subtitulación y, bueno, están capacitadas. O sea, ir a clase, o sea, aprender a montar a caballo, ¿es caro eso? No, no, en la escuela con 71 euros y la licencia que va desde 25 a 50 euros, dependiendo de la edad. ¿71 euros al mes? 71 euros al mes. ¿Y la licencia? Y luego la licencia que es anual, que va entre 25 y 50 euros, dependiendo de la edad. ¿Y ahí qué le entra en esas 71 euros? ¿Cuántos días? Es una hora a la semana, de una clase de una hora a la semana, una por semana, es decir, cuatro horas al mes. Y aparte de la escuela, ¿qué otra edad se puede desarrollar en el club? En el club. Pues se puede montar de modo particular, ¿no? Puedes tener tus caballos, puedes prepararte para... Allí la gente lo que hace, pues tiene sus caballos, se preparan para saltar, que es la disciplina que se hace. O sea, ¿le guardáis los caballos allí un particular? ¿Puede tener allí los caballos? Sí, tienes los caballos, hay unos monitores, unos profesores que también montan y que preparan a la gente para poder participar y tener buenos resultados. Salieron informaciones en algunos programas de televisión que había mucho abandono con la crisis, sobre todo a partir de 2008, perdón, sí, 2008-2009, empezaron a abandonar los caballos, empezaron a venderlos y tal. ¿Habéis vivido esa etapa vosotros? Yo hay... Algo se vivió, pero yo creo que fue un poco por cambio de normas que había, porque llega un momento, tenías que tener todos los caballos registrados, y con el chip y el código Riga y había gente que los tenía en casa, los tenía un montón de gente en Galicia, tiene caballos en casa y no los tiene legalizados, los tienes en casa. Entonces, a mucha gente creo que fue por eso. Más bien por eso, o sea, en el club... Tampoco viví esa fecha, pero... Esa fecha, sí. Bueno, entonces... Perdona un poquito, Maika. Perdona, nada. Ahora quiero yo preguntarte. Mira, básicamente entonces está el club centrado mucho más en los niños que en los mayores, ¿no? El peso del club está en los chiquitos, pequeños. Sí, porque es más fácil, que es más económico que monten los niños que los adultos. Con los adultos llega un momento que el nivel es un poco... Entonces, en principio está enfocado a los niños, que es como la base. Entonces, vamos a aprovechar que estamos hablando de los niños para irnos con nuestro compañero Pachico Mesaña, que de alguna forma hizo una entrevista a una poni y a su montadora, a su amazonas, una anita pequeña, ahí en el club char de Puentareas. Esta semana en Deporte de Base, Equitación, nos encontramos con... Lucía. Hola, Lucía. ¿Qué estás aquí con tu caballo? ¿Oyeguan? Dorothy. Se llama Dorothy. Dorothy. ¿Y cuánto tiempo hace que lo tienes? No lo tengo, es de la escuela. Ah, es de la escuela. Muy bien. ¿Y por qué estás en esto de la hípica? ¿Por qué? Porque, a ver, mi mejor amiga montaba ya hace tiempo a caballo y ella me hablaba muy bien de este deporte, entonces yo, pues vine aquí a probar y me gustó mucho. Y Dorothy me está dando aquí, igual quiere también que le vestimos a ella, ¿no? Lo que pasa es que tengo caramelos aquí para ella. Ah, por eso, o sea que cuando Dorothy se porta bien, tú le das caramelos, ¿no? Sí. Muy bien, y dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la hípica? De año, hago seis años. ¿Seis años ya en la hípica? ¿Y qué? Supongo que concursarás, ¿no? Irás a concursos hípicos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Tienes sacado alguna cosa o no? Hombre, a ver, algunos concursos tienen mucha categoría, así, que hay gente que siempre gana, entonces, así, algunas veces gano, otras pierdo, así. Lo que veo es que te llevas muy bien con Dorothy, ¿no? Porque estar entrevistándote y estar pendiente aquí de ella, la verdad es que la tienes muy bien, hay muy buena sintonía entre los dos, ¿no? Es la clave del éxito, ¿no? Sí, aparte ella es muy vivosa, muy vivosa ella. ¿Y quién conoce mejor a quien? ¿Tú a Dorothy o Dorothy y a Lucía? Yo creo que Dorothy y a Lucía. Sí, o sea que el caballo es un animal muy, pero que muy inteligente, ¿no? Sí, muy inteligente, mucho. ¿Y qué estás? ¿Vienes todos los días? ¿Vienes los sábados? ¿Cómo hacéis? Vienes los miércoles, los viernes y los sábados. Y estoy seguro que estás en clase, que estás en el cole, en cualquier sitio, y estás pensando ya en venir para aquí para estar con Dorothy, ¿no? Sí, mucho. Algunas veces hasta me pierdo en clase, que estoy pensando en otras cosas, en FK y no puedo dejar de pensar muchas veces en esto. ¿Y cómo tienes preparada la temporada? ¿Cuándo empieza y a qué campeonatos vas a ir? Pues ahora no sé qué concursos hay. Los tiene que decir Esther, nuestra profesora, para empezar a ir. Hay uno en Semana Santa, en Ferrol, que no sé si iré. Pero yo no sé, al final creo que no. ¿Y cuál es la altura, lo más alto que has saltado? Un metro veinte. ¿Un metro veinte ya? Caray, se porta muy bien Dorothy. Pues bueno... No, no, con un poni más pequeño que ese, de allí. Otro, otro, otra vez. Bueno, pues ahora, ¿qué te parece Lucía? Si te subes a Dorothy y vemos un poquito, a ver que el arte que tienes en subirte y andar un poco con Dorothy. Y muchísimas gracias desde Deporte de Base. Nada, chao. El sanatorio Concheiro pone a su disposición en Vigo el centro DAX. Los mejores profesionales con la tecnología más avanzada para tratar el dolor agudo o crónico de la columna. Nace una esperanza no quirúrgica para todos aquellos que sufren dolores lumbares y cervicales a diario. Muy bien, Pachi. Muchas gracias. Como siempre, tu colaboración formidable. Muy buena, muy buena. Maika, tú antes te interrumpí que querías hacer una pregunta. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Javier. Aparte de la escuela, vuestro club está enfocado a la competición. Sí, sí, está bastante enfocado a la competición. Sobre todo de la disciplina de salto, que es lo que practican todos. A excepción de una chica nueva que tenemos, que hace horseball, que también la seleccionaron el año pasado para el Campo de Europa. Aunque no todos los que montan se dedican exclusivamente a competir. Porque luego hay un pequeño porcentaje de gente que sí que, bueno, que le gustan los animales, que tiene sus caballos, pasea, monta, los cuida. Y que da paseos por el monte. Sí, sin ningún tipo de competición. Efectivamente. Más tranquilo. Bien, formidable. Formidable. Es bonito. A mí la equitación me gusta mucho. Los paseos por el monte, más todavía. Porque al mismo tiempo se hace un senderismo, un deporte distinto. Solo te falta comprar el caballo, Santi. Solo me falta. Solo me falta comprar el caballo. Tenemos muchas arriba. Mira, ¿tenéis alguna página web donde se puede informar uno más de lo que hacéis? La página de la escuela, que es www.escuelahípicasancosme.com .com Escuelaípica San Cosme San Cosme .com Sí. .com Nada más. Agradecerte que hayas estado con nosotros aquí. Gracias a vosotros. Decirte que cuando tengas algo o ganéis algún campeonato o tengas algún jinete que quieras destacar, aquí está tu casa. Te os traigo a otro jinete. Y vienes otra vez aquí a acompañarnos un ratito. Muchas gracias a vosotros. ¿Ahora dónde nos vamos, Maica? Bueno, pues ahora vamos a, perdón, vamos a Mil López, ¿no? Que nos trae aquí unos consejitos de nutrición. De nutrición deportiva. Sí, que ya me había perdido un poco, Santiago. Qué pie. Me pillaste porque los caballos me emocionan. Te atraen. Me emocionan. Muy bien. Sí. Hola, en este vídeo vamos a hablar de la nutrición deportiva, porque en la consulta tenemos ya muchas personas que practican deporte casi a nivel profesional y deben cuidar su alimentación. El problema de la nutrición deportiva es que la alimentación occidental genera muchos omega 6, lo que son los ecosanoides malos. Y esto nos va a hacer que la insulina también se estimule y nos va a dar más inflamación, más posibilidad de lesiones, más apetito y vamos a perder masa muscular. Para mejorar esto, nuestros deportistas les recomendamos que en cada comida haya hidrato, proteína y grasa favorable, que hagan un tentempié antes y después del ejercicio, que se hidraten a base de bebidas, a base de fructosa cuando el ejercicio físico es intenso, y que además consuman protectores celulares como el maqui o la vitamina C o el resveradox para prevenir el daño oxidativo de este esfuerzo tan importante que están haciendo. Además, los omega 3 también nos pueden ayudar en estos deportistas porque protegen del daño oxidativo, reducen la capacidad inflamatoria producida por el ejercicio y disminuyen el tiempo de recuperación, que es muy importante que estos deportistas vuelvan a la actividad lo antes posible previniendo lesiones. Al mismo tiempo también nos va a ayudar a la capacidad de concentración tan importante en el deporte de alta competición. Espero que estos consejos os hayan servido, podéis ampliarlos en dietacoherente.com. Gracias.